Chicos, ¿qué onda? Seguimos en nuestra casa, Pepe Club, en Drag Factor, las más icónicas. Y por supuesto, hablando de icónicas, estamos con alguien bastante icónica. ¡Aldo Rendón! ¡Yes! Aldo, yo sabía que un día te iba a entrevistar. Güey, Julio, gracias. La verdad, estoy feliz de estar en Mazatlán, estoy feliz de estar aquí en Pepe Club. Estoy feliz de estar en, güey, Drag Factor, o sea... ¿Qué tal? Gozoso, me siento en Disneyland. Mi sueño hecho realidad. Y es que te encanta el drag. Me amo, 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 amo. ¿Quién se va a imaginar que Mazatlán iba a ser esta escena? La verdad, me encanta para que la gente vea que aquí no hay más que... ¡Narcos! ¡Cándalo, vuelve el manecol! No, güey, hay un chingo. ¿A esta noche qué esperas? A parte de... O sea, divertirme, pasármela bien, obviamente. Pero sí, me hablaron para ser juez y para dar mi opinión. La voy a dar como la tengo que dar. ¡Soy buena onda! Cuéntanos, tú que hablas en tu canal, por ejemplo, de todo este rollo de ser digna, de las mujeres principalmente, ¿no? De verse dignas, de verse caras, ¿no? Que no tiene nada que ver la marca de la ropa, sino cómo la luces. Exacto. Y hablas mucho de la personalidad. ¿Cómo sería para ti ser una drag digna? Güey, una drag que respete lo que hace, que sepa que está haciendo un arte, que es su... Ese momento en el que está en la fantasía total, güey, tiene que ser perfecta, tiene que dar esa fantasía total. Amo mucho a las drags que cuidan los detalles, que cuidan la fantasía, la peluca, el maquillaje, que están perfectos, que se ven visionarias, que no son una más. Que no se confusieron la peluca, una areta ahí por ponérselo, sino que de verdad están expresando arte. ¡Estoy muy pacheco! ¡Ya sé! No voy a criticar, no vengo en plan de que voy a acabar estas cabronas, pero al revés. Vengo a que me sorprendan. Y estamos felices de tenerte aquí en PP Club, en Black Factor. No me pierdo tus videos, ya toqué la puta campana, ya. ¡Ya toqué la puta campana! ¡Suscríbanse! ¿Ocupamos llegar a cuántos? ¡Cien mil! Para sentirme digna. Y por cierto, salí en el... Aldo, please criticame. Sí, te critica mal. En el 8. ¡Ah, me fue bien! Muchas gracias, seguimos aquí. PP Club. Y seguimos, por supuesto, en Notas Usuales. ¡Yeah!